Mirá, Macri, te habla un sanjuanino, Rubén Alonso Nebro, que llegó a tener dos camioncitos para darle trabajo a mi hijo, porque se ve quedado sin trabajo. Desgraciadamente con esas leyes que estás poniendo vos, lo estás haciendo pelota, me estoy fundiendo. Trabajo yo y mi hijo y lo estamos fundiendo. Y les doy gracias a Dios que el Intendente de Posito, Fabio Bayay, me dio laburo, que con eso medianamente la estoy pasando. Por favor, ponete las pilas, lo estamos fundiendo, por favor. Yo ya no doy más. Yo no sé si hay compañeros que están igual, pero yo no puedo seguir. Laburo todos los días, me estoy fundiendo. No sé si esto lo vas a escuchar o no lo vas a escuchar, pero por favor, hacé algo. No puede ser que salgamos día por medio y tengamos el combustible más caro. Goma que valían, hacen dos meses, seis mil pesos, ahora valen trece, catorce mil. Vos te podés imaginar que podemos seguir. Yo no recibo suicidio de ningún lado, ni de gasoil, ni yo, ni mi hijo. Y hermano, lo estamos fundiendo, lo estás haciendo pija, hermano. Perdóname que te lo diga así, lo estás haciendo pija, yo ya no doy más. Y ya tengo 61 años, hermano, y tengo que estar trabajando como un enano. ¿A vos te parece eso? No, no puede ser, hermano. Ponete las pilas y lleva este país adelante donde tiene que ir, hermano. Te lo digo con todo respeto. No sé si lo vas a escuchar o alguno te lo va a hacer escuchar. Y mi número de documento es 133-3621. Y mi número de documento es 154-60-78-19. No me escondo de nada, te digo la verdad lo que me está pasando. Yo soy de San Juan. Y estoy hecho pelota, hermano. Hecho pelota. Te lo juro, estoy hecho pelota, ya no doy más.